Cuando las luces dejo en la ciudad, en la barra de un bar intento olvidar Agarro un vaso de alcohol y me pongo a pensar Hoy la vi con otro y no supe actuar Ya me lo advirtieron, esa quiere más Ella sueña con un príncipe azul Un gran coche y una noche en Hollywood No lo puedo entender, yo no la engañé No tengo un chalet, tampoco un rol Ahora debo pensar Fue a burlarse y nada más Hoy la vi con otro y no supe actuar Ya me lo advirtieron, esa quiere más Ella sueña con un príncipe azul Un gran coche y una noche en Hollywood Cuando las luces dejo en la ciudad, en la barra de un bar intento olvidar Agarro un vaso de alcohol y me pongo a pensar Hoy la vi con otro y no supe actuar Ya me lo advirtieron, esa quiere más Ella sueña con un príncipe azul Un gran coche y una noche en Hollywood Un gran coche y una noche en Malibu Un gran coche y una noche en Malibu